Vamos a ver cómo catalogar un libro en el AVIES web, partiendo de la Biblioteca Nacional o de las Bibliotecas Públicas. Aquí podéis encontrar una guía muy detallada, paso a paso, con los enlaces a dónde hay que ir en cada momento y cómo hacerlo. Pero vamos a verlo en un vídeo también, aunque aquí ya digo, podéis encontrar todo lo que necesitéis. La idea es que tenemos en una pestaña el AVIES web, donde no nos hemos registrado, tenemos el catálogo de bibliotecas públicas, que al poco tiempo de estar en ellas se desconecta y hay que volver a conectar. Y por otro lado tenemos el catálogo de la Biblioteca Pública, de la Biblioteca Nacional de España. Vamos a hacerlo desde el catálogo de bibliotecas públicas. Hay que pensar que cualquier libro que se publica en España, siempre hay un bibliotecario de alguna biblioteca pública que lo ha catalogado. Por lo tanto, catalogarlo nosotros no tiene sentido, siempre lo habrá realizado mejor un bibliotecario profesional que no nosotros introducir dato a dato cada uno de los apartados de la asignatura, la CDU, etc. de un libro. Podemos buscar aquí simplemente el libro que queramos catalogar o podemos ir a opciones búsqueda avanzada. En búsqueda avanzada podemos decir en cualquier campo o en título, lo normal es en título. Vamos a poner un libro de reciente publicación, pero podemos buscar cualquier otro libro que sea muy antiguo, todos estarán catalogados. Podríamos decir cuándo se publicó o en qué año en concreto, si sabemos, o directamente le vamos a ir a buscar. Lo he puesto solo en título. Y nos salen una serie de libros de los récords. Y aparece la palabra asqueroso y por eso lo ponen, pero sin embargo lo que queremos, pues está aquí el libro este. O sea, bajamos y si no es el primero, pues va a ser el segundo o el tercero y ya nos va a aparecer lo que deseamos. Queremos una edición de 2019, pues entonces esta es la que cogemos. Le echamos encima el libro y ya vemos el libro catalogado ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es visualizar la etiqueta en formato MAC. Esto es importante, que visualicemos la etiqueta en formato MAC. Y este es el formato que nos va a servir. Vamos a seleccionarlo, vamos a poner aquí en la primera fila. Vamos a seleccionar todo y con CTRL-C vamos a copiar. Ya lo tenemos copiado en el portapapeles. Ahora nos vamos a la vez. Vamos a introducir nuestro usuario. Y nuestra contraseña. Y entraremos en nuestra zona de bibliotecario. Como el colegio Cisneros y en la condición de bibliotecario. Bueno, pues aquí vamos a otros catálogos. Y vamos a importar registros. Podríamos hacerlo desde aquí directamente, desde la Biblioteca Nacional. Pero hemos comprobado que es mucho mejor hacerlo en esta zona de lo que estamos haciendo. Importación de registros. Y aquí es muy importante este paso. Cambiar a formato MAC 21. Aunque nosotros lo hemos copiado en formato MAC, es lo mismo. Al final nos lo va a importar perfectamente. Nos ponemos en esta zona y le damos a CTRL-V para pegar lo del portapapeles. Y importar directamente al catálogo. Al cabo de un tiempo nos dirá que ya está importándolo. Y nos dice que se ha importado un registro. Bueno, pues vamos. Podríamos coger ahora directamente para dejarlo preparado este área para el siguiente. Le damos a CTRL-A y suprimir. Y lo dejamos limpio para importar otro. Y podemos estar yendo a la biblioteca. Haciendo una búsqueda en la biblioteca. Y importando. Búsqueda, importar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comprobar que se ha importado correctamente. Y vamos al catálogo. Y el que el último que vemos, ya veis que tenemos aquí a los asquerosos. Pinchamos encima de. Y vemos que está perfectamente catalogado con su CDU, con el ISBN, el libro, con... Bueno, si se quiere, se puede completar con esta información, características, físicas, tapas, tapas, pagas, páginas web, si tuviera el libro o la editorial. Bien, podríamos editar cualquiera de estos campos. Y ya, pues, completarlo. Pero no tiene sentido. Esto es como lo ha editado la biblioteca pública. Y está bien. O sea, no vamos a mejorar probablemente mucho. Sobre todo para los intereses de una biblioteca escolar. Y aquí el último paso es darle a nuevo ejemplo. Porque el libro está catalogado, está en nuestro catálogo. Pero como si no tuviéramos, está simplemente catalogado, pero sin tener un ejemplar. Realmente este es el último paso que hay que dar. Entonces vamos a darle a nuevo ejemplo. Pero aquí abajo nos dice que está esperando. Y ya está. Y aquí lo único que hacemos, podríamos cambiar si es normal o un no prestable. Un libro que es muy valioso, que está dedicado por su autor y queremos dedicarle en una zona que no prestamos. Simplemente para visualizarlo a la biblioteca lo podemos poner. Lo dejamos ahí. Y lo único que cambiamos en las bibliotecas escolares es que esto de 821 es en literatura. Entonces aquí lo que ponemos, por ejemplo, esto sería novela y le ponemos una L. En el novela, CD, cuento, teleteatro, canto, cantaria, poesía, etc. Podríamos poner esto es algo, una conexión que nosotros, pues para poder organizar lo mejor dentro de las estanterías. Pero siempre respetando que tiene su signatura, tiene su CD1, todo exactamente igual como está grabado en cualquier biblioteca publicada. Lo único que cambiaríamos eso de los dos números de literatura para saber que es concretamente una novela. Y aquí en la publicación es lo que sí que tenemos que hacer. Si está en la biblioteca infantil, en la biblioteca primaria, en la sala de profesionales, en el labor de música, en el labor de inglés, donde está. Y bueno, estos campos podemos dejarlo en blanco. Y ahora ya le daríamos a, podríamos, si tenemos entre un mismo libro, tenemos cinco ejemplares, diez ejemplares, ahí le pondríamos el número. Si solo tenemos uno, pues uno. Le damos a guardar. Y ya tendríamos el libro, que es el libro se ha creado correctamente. Y le damos, bueno, aquí tenemos todo el catálogo. Y si vamos nuevamente al catálogo, veremos que este está ya, aquí nos pone un ejemplar que tenemos de él. Y podemos volver ahora también a editarlo y cambiar los campos que queramos modificarlo. Ya digo que esto no tiene mucho sentido, es algo completado. Una sinopsis que pudiéramos hacer del libro, aquí podríamos completar muchas cosas, pero tampoco tiene mucho sentido. Y esto es, podríamos hacerlo, si no encontramos el libro, es difícilísimo, en el catálogo de bibliotecas públicas.